Hoy ya no tenía nada pensado en hacer, pero se ve la situación que tan hermoso está hoy día y pues vamos a terminar con 10 libras pres militar allá, pero en barras ¡Suscríbete al canal! Amigos, ahorita vamos a estar trabajando lo que son planchas con las famosas lagartijas van a hacer de la forma correcta como se debe hacer Sí, cansa demasiado, cansa demasiado, pero te sientes una máquina Sí Y ahorita, arribita mismo, pues aplicando lo que son los famosos diamantes ¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿y qué tal te ha parecido en el sitio o la forma en cómo entreno? Pues, como ven, no existe un lugar adecuado en entrenar si no las ganas Si quieres, actívate, te entrenes tú mismo No entrenas por el guía de verte un cuerpo en función glucurista Porque no lo vas a tener Si quieres enseñar ese cuerpo, lo tienes que inyectar Así que, nada, hay que, naturalmente, entrenar natural Alimentarse natural a que vas a hacer la alimentación Y, pues, nada, no porque viene verano Va a ser una de esas cosas, sino Va a estar en constante el físico Y en constante actividad Y en propio propio Y para estar bien y sanamente Así que, nada, espero que les haya gustado lo que están haciendo hoy día Yo lo dejo ahí y voy a seguir entrenando Bien, pues, vamos, chao ¡Gracias!